eso es y también miran salomon el viernes sale yo no sé si voy a estar vale vale bueno pues ya vamos hablando bueno un beso adiós y hasta que tu hermana a tope mi hermana no mi hermana es bastante responsable voy a comparar conmigo y conmigo no mi hermana que tiene que ser ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!